Una muestra de prácticas sociocomunitarias que venimos implementando desde el Departamento de Educación Física, como muestra por supuesto es una partecita nomás, pero lo que en este caso está atravesado es recuperar algunas imágenes de juegos que hemos venido interviniendo en distintos barrios de nuestra localidad y eventualmente también en algunas idas a la ciudad de La Bulalle y a General Pico. Esto en el marco de recuperando lo que en su inicio fueron proyectos de extensión, posteriormente transformándose en proyectos PYME y últimamente en proyectos de prácticas sociocomunitarias. Y en estos juegos, en estas actividades que se realizan, ¿qué conceptos o qué cuestiones se buscan fortalecer con los chicos? Bueno, fundamentalmente nosotros como casi emblemáticamente las propuestas lúdicas están en estos juegos y actividades cooperativas. Pero más allá de esto, lo que nosotros buscamos es poner en tensión prácticas tradicionales y algunas alternativas en el campo de la formación docente en Educación Física, porque de hecho esto es lo que da origen, digamos, a estos proyectos. De poder ir al campo con estudiantes ya inclusive desde el mismo inicio de la carrera, porque muchos de los chicos que fueron son estudiantes de primer año. Y que a partir de esto, de la resignificación de qué significa estar conduciendo, proponiendo un juego en situación real, concreta, en una práctica situada, sobre todo en contextos vulnerables, porque esto también es enmarcado en situaciones que uno intenta posicionarse como el derecho al juego, que muchas veces ni siquiera esto está garantizado en estas situaciones de vulnerabilidad.